¡Como! 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 Nuestro solo fue una mentira Pero confieso que no vuelvo a seguir más En esta agonía Y ya No aguanto más No pudiste olvidarte de nuestro amor No hay prensa solamente para los dos Y ahora me queda llorar Y ya Todo terminó Por tu orgullo sé No cambió No pasó La pena en mi corazón No 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 No